Señor, si nos puede entregar detalles del procedimiento que se habría iniciado la tarde de ayer con una denuncia. Sí, el día de ayer el personal de turno de la brigada de hitos sexuales tomó conocimiento a través del fiscal de un hecho de violación en contra de una menor de 9 años de edad. Este hecho habría ocurrido en el domicilio particular de la menor, en el sector de Polloico, motivo por el cual el personal de turno se abocó a efectuar las primeras indagaciones procediendo a llevar a la niña al médico legal, al médico al hospital, entrevistar a los profesores que tomaron conocimiento, la inspección ocular del sitio de suceso, todos los antecedentes los cuales fueron puestos a disposición del fiscal, el cual a su vez, con dicho antecedente, solicitó una orden de detención al juez de garantía que la otorgó, por lo cual el individuo fue detenido en horas de la madrugada y hoy día en horas de la mañana, va a ser puestos a disposición del tribunal de garantía de ozono. ¿Estas aberraciones tenían especiales características? ¿Esto vendría ocurriendo desde los 4 años? ¿Incluso está la participación de dinero? Sí, lamentablemente los hechos vienen ocurriendo desde que la menor tenía 4 años de edad, en circunstancia que este hermano mayor quedaba solas con su hermana en la casa, al cuidado, en lo que agrava más el hecho, procediendo a afectarles tocaciones en su cuerpo y a penetrar la oral, vaginal y analmente. A raíz de esta situación, la menor ya no aguantaba más esta situación, por lo cual decidió contarlo a sus profesoras del colegio, motivo por el cual a través de esta revelación se da a conocer lo que estaba sufriendo esta menor. También este hermano mayor le ofreció dinero en reiteradas oportunidades con la finalidad de poder acceder a ella carnalmente, señalándole que iba a ser la última vez, lo que no ocurrió, y por tal motivo la menor no aguantó y decidió contarle lo que le estaba sucediendo.